Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un video anterior nos habíamos preguntado o nos habían preguntado en realidad ¿Qué pasa si yo alquilo? Pues tengo un edificio y dentro de ese edificio tengo varios cuartos y yo alquilo pues a distintas personas ¿Tengo que sumar todo lo que me ingresa por mes y hacer un solo pago? ¿O tengo que hacer un pago por separado? Bien, entonces ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Lo que se tiene que hacer en este caso es cada inquilino tiene un documento de edificación que puede ser RUB o puede ser DNI Está permitido Carnet de extranjería también porque a veces hay alquileres a venezolanos Hay alquileres a venezolanos, sí Obviamente ellos no tienen RUB en algunos casos y peor DNI Entonces lo correcto es tú alquilar por cada usuario Cada persona que te alquila Y esto te va a permitir a ti también tener un mejor control y tributar de forma correcta ¿No? Yo por ejemplo alquilo mi casa Yo vivo casa alquilada Yo vivo casa alquilada y obviamente pues es un edificio de seis pisos Cinco pisos, perdón Y a mí me pagan A mí me entregan mi recibo Por el pago que yo doy Independientemente de los otros pisos ¿Ok? Así que espero haberte ayudado Y no te olvides de suscribirte al canal Compartir esta información Darle like Y inscríbete a nuestro curso de ABC de las rentas Que te va a servir mucho para poder prepararte Ante SUNAT Si es que no estás formalizado Y sobre todo no formalizas tus ingresos bancarizados Porque ese es un problema que ya SUNAT está cambiando En la manera de que no fiscalizaba mucho A rentas de primera, a rentas de segunda A rentas de fuentes extranjeras Y como ya estamos en un mundo globalizado Un mundo cibernético Un mundo donde las compras online están creciendo Obviamente este Yape, este Plin, este Tunky Estos pagos, este OnlyFans Para algunas personas Pues genera ingresos Que muchas veces no son tributos Así que en este canal Vas a aprender todo lo concerniente A justamente estas cosas que puedes evitar Y sobre todo evitar Tener pagos excesivos Y multas innecesarias ¿Ok? Gracias, nos vemos Inscríbete en nuestro curso Link en la descripción Link en el primer comentario Nos vemos Adiós